El Rama celebra los 40 años de la gesta heroica del repliegue, con un recorrido por las principales calles de esta ciudad. Caminaron con alegría, paz y reconciliación. 40 años de historia, 40 años de lucha, 40 años de trabajo al lado del comandante Daniel. Una fecha memorable, una fecha para recordar a nuestros héroes y mártires. 40 años de este repliegue histórico que lo hacemos en todo Nicaragua. Vive el comandante Daniel, viva la revolución. Estamos celebrando los 40 años del repliegue con gran victoria y seguimos en más victoria gracias a nuestro comandante y a la compañera Rosario Murillo. A un año del golpe que hicieron dar, del golpe fallido, pero no pudieron ni podrán. En familia, alegría y comprometidos a seguir este legado de lucha y paz. Siguiendo el ejemplo de Carlos, de Sandino, y hoy del presidente Daniel Ortega y la compañera Rosario Murillo, que trabajan día a día para seguir adelante en este país. Bayron Arrieta, Multinoticias.